lleno de energía columna inhala hola que tal hoy estamos muy felices en este momento nos acompaña el color azul que representa el cielo, el mar, el agua o sea estamos muy positivos y llenos de energía para realizar este masaje con mucho gusto del zigutama y tatí bueno aquí adecuamos la camilla para nuestra querida lo que es para que descanse su cuello, su nuca acá su columna acá lo que es pies y pantorrillas para que ella se sienta cómoda y se pueda relajar vamos a iniciar armonizando nuestro ambiente con el aroma para nuestro sentido con el azul nosotros hoy activamos el chakra garganta el azul nos ayuda a nuestra garganta como dije activar nuestra chakra para poder hablar decir lo que nos pasa y sacar todo lo que impide lo que duele en nuestro corazón resentimientos ira solo nosotros sabemos que hay en nuestro corazón que es lo que cargamos y sabemos que lo que carga pesa y eso estorba así que hoy en esta noche vamos a dejar todo atrás quitar todo lo que nos pesa lo que estorba y ser una persona de paz armonía y amor nosotros en nuestro corazón en nuestro subconsciente herimos guardamos toda clase de cosas que nos hace daño soltamos todo lo que impide ser feliz en este momento tenemos esencias para armonizar y activar nuestro sentido con respiraciones profundas inhale exhale inhale exhale inhale exhale ahí formamos nuestro corazón y hoy pues vamos a sacar todo lo que hay guardado en este corazón vamos a sacar todo lo que hay guardado en este corazón pues vamos a sacar todo lo que hay guardado en este corazón vale ¡sor Gracias. Nosotros cuando inhalamos damos vida a nuestra célula al respirar profundamente sacamos lo que no es bueno para nuestro cuerpo inhalamos profundamente y saque con fuerza solo nosotros sabemos que nos duele con que nos lastima nuestro corazón nuestro yo interior tenemos un creador hermoso que él dice que está listo a escucharnos en tu mente atrae lo que te duele resentimiento solo tú sabes tú y tu corazón sabe que es lo que te pesa que es lo que te lastima imagínate imagínate en esa persona en ese ser que tú crees imagínate con sus manos estiradas acércate acércate suavemente y dile aquí estoy esto me pesa esto me duele ya no puedo más pongo pongo en tus manos nadie mejor que tú lo sabes tú conoces lleva y déjame ser la persona que tú quieres que sea lleno de paz lleno de amor lleno de energía ese aliento de vida deja que fluya en mí quiero ser una persona feliz alegre triunfante con esta carga no puedo por eso lo entrego a ti nosotros dice que cada vez que hagamos ciertas cosas debemos ser agradecidos le decimos gracias gracias porque tú estás aquí pídele un abrazo a ese ser que atraíste a tu mente siente ese abrazo y dile gracias 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 Gracias. 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 Tenemos nuestro punto corazón. Manipulamos. Y en nuestro ser pidamosle perdón porque le lastimamos. Dice que nosotros debemos perdonar no porque se merezcan sino porque nosotros necesitamos soltar aquello que nos hace daño. No es fácil pero tampoco es imposible. Suelta. Todo. Y yo soy paz. Yo soy amor. Inhalamos. 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 Con fuerza. Inhalamos. Y exhala con fuerza. Con cada respiración llenamos de vida a nuestras células. Cuando exhalamos desechamos lo que no es bueno para ellas. Dice que la respiración es comida para nuestras células. Enhalamos. Enhalamos. Cuando. Enhalamos. 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 y al igual que aquí tenemos punto corazón estos son puntos reflejos nosotros como sabemos no podemos manipular el órgano de nuestro corazón nuestros sentimientos pero tenemos los puntos reflejos que nos ayudan mucho tenemos punto garganta que nos ayude a expresar lo que sentimos y hablar y sacar lo que no es para nuestro cuerpo para nuestro ser que nos ayude a hacer lo que nos ayude a hacer y y y y Gracias. Gracias. Aquí vamos a trabajar lo que son columna, cuello, hombros. Gracias. 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 Inhalamos Fuerte Y exhalamos fuerte Unificado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Inhalamos. 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 cuando suelto, exhala una vez más le vamos a hacer unos masajitos en la cabeza cuero cabelludo la unión del cuello o el cráneo o el cráneo hacemos inhalaciones profundas sacando todo con fuerza liberando la movida a nuestros pulmones a nuestro corazón inhalamos lo hacemos porque nosotros queremos estar bien porque el estar bien depende de nosotros sacando todo lo que no es de nosotros todo lo que nos hace bien nos pertenece todo lo que nos hace daño no nos pertenece dejamos que fluya nuestra energía positiva dice que nosotros nos debemos preocupar de lo que sale de nosotros antes de lo que ingresa a nosotros entonces entonces desde hoy hablamos positivamente pensamos positivamente y soltamos todo lo que nos hace daño es difícil pero no imposible deja que fluya suelta libera Dios nos hizo libres inhala una vez más una vez más una vez más siempre usa las palabras perdóname perdóname mi piel mis ojos mi boca te amo abrázate a ti mismo mírate al espejo y abrázate me amo inhala exhala porque nosotros nos merecemos estar bien inhala fuerte así 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 y alegría, soy paz, soy amor, soy aliento de vida. Con estas palabras terminamos este masaje, con mucho gusto mi corazón, para servirles y gracias.